Redes sociales están llenas de muñequeras, cada rato veo entre mujeres, algunas peleando marido, otras peleando por el niñito, etcétera, etcétera, y otras porque el man de la tienda no les fío. Y lo curioso de esto es la gente que rodea a ver el espectáculo. Nadie se para como antes, hombre, dejen la vaina, el carbón ahora. Cuando me gritaron a mí una vez, ¡mátenlo por cachón! Hombre, ¿cómo así, Pepe? ¿Cómo así? ¿A quién le dijeron eso? Me cogieron allá, me cogió la principal allá en la casa de la sucursal y entonces me agarraron. Me agarraron por el cuello y me tocó desprenderme y salí corriendo por toda la carrera 44, la calle de 44. Fue el del tipo ese en calzoncillo que corretearon el otro día. No, 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 hombre. Es que llovieron en las redes pero no sabía que eras tú. Lo bueno es que había unos... ¿Y qué hiciste los cargadores? No, 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 a verán, lo bueno es que había unos tipos arreglando una construcción ahí en el techo, unos concreteros. Y tú sabes que esos manes siempre están... Tú estabas aquí en el techo. Y esos fueron los del cuento. ¡Mátenlo que es un cachón, Col! Erita, borotaron al barrio... Ay, pero cachón porque tú eres el engañador. El engañador, sí. Podría que aquí le dicen cachón al man que engaña. Ahora invirtieron el papel también. Ahora le dicen cachón al adultero. Al adultero. O de ambos lados. De ambos lados. Pero entonces lo bueno fue que alborotaron al barrio. Coño, afortunadamente he pasado un taxi por ahí, el man me paró y me huyó. Pero tú estabas vestido, ¿no? Estabas en pantaloncillo. No, hay pocas muchachos en pantaloncillo que lo iban persiguiendo. Con dos cargadores. Pero tenía el pelo negro que yo... A menos que salgas en peluca. No, no, no. A veces hay gente que para mi atención de la querida llega en peluca. No, hay que ser porque tenía el pelo negro. Ah, entonces era... Era él, era él, era él. Bueno. Hoy he recibido, como dije ahorita, cientos de mensajes de felicitaciones por el cumpleaños. Claro. Pero fíjate que aquí recibo uno y ustedes me dirán, ¿quién cree que lo envió? Ajá. Dice, un año más viejo y más cerca de la muerte. No, joder. Lujo Torres. ¿Quién cree que envió ese mensaje? No, espérate. Ese tipo, el doctor más... Repítelo, repítelo, repítelo. Un año más viejo y más cerca de la muerte. ¿Tú no conoces a Eduardo Hernández? Sí, claro. Él es el que tiene la facultad de mandar esos mensajes. No, no, pero lo estás calumniando. Él no fue... Ah, bueno. No, pero déjame y lo pienso un poquito. Repite el mensaje, tal vez. Un año más viejo y más cerca de la muerte. Bueno, yo no he sido, Marenco. No, no, yo estoy preguntando a ver si ustedes saben, si identifican el personaje. Objeción, señor juez. Ok. Bueno, ¿quién fue? Tíralo por el lado. Es más, el personaje está por aquí cerquita. ¿Seré yo maestro? Sí. ¿Por qué crees tú que mi teléfono cuando él me llama lo identifica y sale? ¡Ting, el malo! No, no, no. ¡Pues precientísimo! No, también tampoco. Voy a devolver la piña, man. Casualmente, 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 Fernando, Benji. No, casualmente, no digan. El personaje y yo vinimos de negro y el comentario que hizo él fue bastante ácido también. Que Dios, el luto adelantó. Fíjate lo que me sugirieron. Fíjate tú lo que me sugirieron de regalo para Marenco. Y un amigo que lo quiere, lo aprecia entrañablemente. Digo, mándale unas hojas de bijao para recordar su nacimiento o unas hojas de hojas de plátano. Ahí en el barrio Laya no había guineo ni plátano ni nada de eso. Bueno, sí, es posible. Año mocho sí hay bastante. Ahora que mencionaste las hojas de bijao, me acuerdo yo que le preguntaron a García Márquez cuál era la mejor comida para él, la que más le gustaba. Y dicen, los pasteles, man. Y dicen, bueno, ¿y qué le gustan los pasteles? La preparación. Y dicen, no, es que la preparación es fantástica. Eso no tiene... Objeción. Sí, no tiene objeción. Pero ¿a quién se le ocurrió envolverlo en hojas de bijao, no? Que es lo más sabroso que tiene. No, tan sabroso es que unos gringos aquí se comieron, fueron las hojas y dejaron el pastelo. Ellos creían que era la hoja de bijao la que se comía. ¿Cómo se nada de sabrosa la hoja de bijao? Claro. El cuento más sobre el poder del dinero, un pariente nuestro, de nuestra familia. Él le gusta dibujar, de pronto va pasando por una vaina y ve una hoja, y la coge y la dibuja una vaina en esa hoja disecada y tal, y te hace una obra de arte en la hoja. Un día había llovido y le toca pasar el arroyo por medio de unas piedras. Tú sabes, los manes de esos ponen piedras para ganarse la pasada por el arroyo. Y antes era, dame diez centavos, veinte. Y cuando él va pasando, como que se iba a rebarar una piedra y tal, y vio la piedra y cogió la piedra. Se la llevó. Y la mujer cuando lo vio, que él venía con la piedra, dijo, yo no te conozco a ti de ahí. Tú no me vas a venir con esa piedra y me vas a pasar pena. Y van a entrar ley ahí en la 34. Y la mujer se fue adelante. No te conozco. Y el man va con la piedra, lógicamente, cuando el man entra en ley, se lo quedan mirando. Y mierda, este man va a levantar piedra la gente aquí en el... Y la mujer cuando vio que se le acercó el guardia, ella se fue con el hijo por allá y se escondieron. Total, no, 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 tú no me conoces a mí. La señora terminó de comprar y en el bus lo mismo. Ella adelante y el man atrás con su piedra en la mano. Como a la semana se presenta... Ahí él terminó un cuadro sobre la piedra y tal. Como a la semana se presenta a la casa de vuelta. O sea, mi hija me vendí la piedra con el arte de esas, 400 mil pesos. Al día siguiente le trajo como ocho piedras. Le trajo un montón. Le trajo una bolqueta. Mi hijo. Esta bolqueta de piedras. Alguna vez, alguna vez, Mingo Martínez aquí, cuando hacía Jacob Guerra, el programa de carnaval aquí en Emisión Atlántico. Mingo refirió un chiste. Que fue una delegación diplomática a la China. De acá de Colombia. Y uno de los miembros de la delegación colombiana se pasó de trago. Y entonces tomó a bailar a una de las... De las chicas del... No, perdón. Fue el chino. Uno de los chinos se pasó de trago. Ajá. Y sacó a bailar a una dama que iba dentro de la delegación de Colombia. A lo que había salido fuera. Ah, un chico. Entonces el chino con la colombiana. Sí, entonces la... Se caminó el chino. Sí, entonces pusieron la música oriental. Y el chino ese para adentro bailando. Tratando de colocarla. Y la colombiana sacando el cuerpo, sacando el cuerpo. Y de pronto ya no pudo más porque el tipo la estaba apretando mucho y empieza a llamar a la guardia. Escorta, escorta. Y dice, escorta, peluca petona. No, 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 no.